Buenas, han pasado ya unos días desde que finalizo el E3 2019, y me tomé mi tiempo para realizar este video, donde elegí desde mi gusto y mi punto de vista personal, cuáles han sido los 10 mejores y más importantes anuncios y presentaciones que tuvo este año la E3. Esta fue una expo que a diferencia de años anteriores tuvo en líneas generales, una bajísima calidad de las conferencias que no fueron nada innovadoras, pero que a pesar de eso, no evito que los grandes anuncios referidos al mundo de los videojuegos se empañaran por esta razón, así que habiendo dicho esto, vamos con el video. El primer gran anuncio del E3 2019, provino de Electronic Arts, anunciando que el mejor juego de fútbol, en su nueva edición traerían un nuevo modo de juego llamado Volta, el cual básicamente sería el FIFA Street, pero esta vez como un modo de juego a los que ya nos trae anualmente el FIFA. EA Sports, realmente quiso sorprender a todo el público con este gran anuncio, y en particular a ese grupo cansado de lo repetitivo que es el FIFA, FIFA, trayendo por fin el FIFA Street de regreso, y lo mejor de esto es que tan solo lo podremos disfrutar con el mismo FIFA 20, y no tendremos que comprar dos versiones diferentes del FIFA. Lamentablemente lo único malo de este anuncio que realizó EA, es que apenas mostraron un trailer donde no pudimos ver nada de este nuevo modo llamado Volta, pero donde nos han prometido que el FIFA 20, no solo será el juego más grande de la franquicia, sino que tratará de ser más realista todavía, para darle una despedida perfecta a esta generación, donde el FIFA ha sacado una gran ventaja sobre sus oponentes. Todos los ojos del mundo estaban puestos en la conferencia de Xbox, la cual pensábamos realmente que sería épica, pero en vez de eso, nos dieron tan solo dos horas donde realmente no nos sorprendieron con nada propio, el único anuncio realmente importante y exclusivo que realizó, la empresa americana fue el anuncio del Xbox Game Pass Ultimate, que uniría el Xbox Game Pass para consola, el para PC, y el Xbox Live Gold, en un solo paquete donde se podrá pagar un precio de tan solo 15 dólares, para disfrutar por más de 100 juegos, donde lo resaltante es que más allá, de poder jugar gratis a exclusivos de la empresa de Microsoft, también podrán jugar por un pago mensual, a varios juegos que nos ofrece Playstation, y que tienen realmente un valor considerable. Además de esto, simplemente se hizo un anuncio de unos minutos del proyecto Scarlett, la consola de la próxima generación de la Xbox, donde tan solo se detalló los mismos componentes conocidos para la Play 5, añadiendo de manera oficial que la consola saldría en Navidad del 2020, y el primer juego para esta nueva generación de Xbox, sería el Halo Infinity. Si bien tan solo los tres anuncios podrían valer muchísimo, lo cierto es que estos anuncios, ya se sabían hace meses que Xbox los presentaría en esta E3, y al no haber anunciado nada más contundente hizo que las dos horas de conferencia de esta compañía, sean más una pérdida de tiempo, al ver que solo dijeron lo que todos ya sabíamos hace tiempo. Otro de los platos fuertes que abrió el E3 este año, fue la presentación del tan esperado gameplay del Star Wars Jedi Fallen Order, un video que emocionó aún más a los fanáticos al mostrar su jugabilidad, y al hacernos la gran pregunta de si este juego, será el que todos los fanáticos de Star Wars estábamos esperando ver en esta generación. Este nuevo juego de respawn creo, sinceramente es el juego que se necesita para revitalizar a la saga de Star Wars en los videojuegos, principalmente por tener una historia con un mismo personaje, y que esa historia estará ambientada justamente entre los episodios 3 y 4 de la saga original de George Lucas. Además de su historia, y de su ambiente y movimiento en él, Fallen Order esconderá el secreto real de su éxito, en su modo de pelea a través de sus armas y del uso de la fuerza, y es adonde a tono personal, estará la gran prueba para respawn, que será como redefinir el modo de combate en este tipo de juegos, para no caer y que termine siendo un juego más del montón, con un nombre importante. Si bien muchas personas siguieron el E3 en vivo, la conferencia de Nintendo fue una de las que menos expectativas tenía fuera de la comunidad de sus fanáticos, y a pesar de no ser una de las favoritas, logró tener tal vez la conferencia más redonda y perfecta en términos generales de este E3. Aunque los anuncios fueron algunos que ya se sabían, el más importante llegó en los últimos instantes de esta conferencia, cuando sin que si hubiera filtrado nada en las redes, se anunció que Nintendo ya estaba trabajando en la secuela para The Legends of Zelda Breath of the Wild, mostrando un trailer que encendió la chispa de todos los fanáticos de Nintendo, donde apenas un video de un poco más de un minuto, vemos lo que podría ser una historia más oscura, y con un confirmado mapa reciclado, la secuela para este juego del Zelda lamentablemente aún no tiene fecha y los fanáticos tendrán que esperar aún para ver en qué momento del 2020 llega, si es que lo hace el próximo año. Además otro anuncio fue el poder ver un poco más de la historia y del juego de Luigi's Mansion 3, que llegará en algún momento de este 2019, así como la edición completa de The Witcher 3, y donde Nintendo por lo menos falló en no anunciar la fecha de ninguno de estos dos juegos mencionados anteriormente, pero que se esperan que lleguen a Nintendo Switch en algún momento de este 2019. Bethesda dio cátedra de cómo hacer una conferencia de videojuegos aburrida, y a pesar de eso logro tener el anuncio más intrigante de un juego a futuro, ya que en esta conferencia se presentó el nuevo juego de Shinji Mikami, el cual se llama Goswair Tokyo. El juego tan solo se presentó con un trailer de menos de dos minutos, que cautivo de una manera espectacular al público, y nos dejó con la intriga de conocer más cosas sobre este juego, además la principal pregunta que nos dejó Goswair Tokyo, es saber si será uno de los últimos juegos de aventura de acción paranormal de esta generación, o si será el primero que veamos en la nueva generación con Playstation 5 y la futura consola de Microsoft. Una de las mejores presentaciones que pudimos encontrar en todo este E3, fue la que justamente dio el cierre a la aburrida conferencia de Bethesda, y fue la infartante presentación del gameplay extendido de Doom Eternal, esta secuela que ya está muy pronto a salir, y que nos presentó una acción mucho más frenética y aún más brutal que su antecesor. El gameplay mostrado en la conferencia, junto a las primeras impresiones de todos los que pudieron probar este juego, nos hace pensar que estamos ante el que será uno de los dos mejores juegos de este 2019, y del cual estoy muy ansioso para que llegue la fecha de lanzamiento el próximo 22 de noviembre, donde a pesar de algunas críticas el gameplay fue tan contundente en su nivel, que es imposible que no genere tan altas expectativas. Aunque ya varios días antes se había filtrado, como se llamaría la nueva entrega de Watch Dogs, la presentación tanto de su trailer como de su gameplay extendido, se robaron como nunca nos imaginamos la conferencia de Ubisoft en este E3. Watch Dogs Legion realmente sorprendió con su modo de juego renovador para esta franquicia, donde lo más resaltante es saber que podremos jugar con más de dos decenas de personajes diferentes por todo Londres, y donde sabemos que si uno de ellos muere el personaje realmente lo hará, con lo que la experiencia del juego será realmente única con cada personaje, que tendrá su propia personalidad y sus propios puntos fuertes y debilidades. Esta tercera entrega de esta franquicia verá a luz el 6 de marzo del 2020, y hasta esa fecha tendremos que esperar para jugar con la abuelita asesina. SQUARE ENIX SQUARE ENIX tuvo la conferencia más esperada de todo el E3 2019, y abrió su segmento con la presentación de unos de los juegos más importantes del E3, que fue el Final Fantasy VII Remake, el cual emocionó a gran escala no solo a los viejos fanáticos de este juego, si a muchos que ni siquiera conocen el universo de Final Fantasy. Además de mostrar un trailer, presentaron un gameplay donde se mostró la batalla contra el primer jefe del juego, donde pudimos ver a grandes rasgos los nuevos cambios que traería esta versión, ya que además de explayar aún más los personajes secundarios, que en la entrega original eran tal vez insignificantes, aquí los podremos ver a todos con personalidades muy definidas, así como un mapa que se adecua al original pero con mucho más trasfondo. Sin mencionar que según quienes han podido ya probar este juego, han dado opiniones muy buenas en cuanto al modo de juego, que en algún punto SQUARE ENIX habría dado en la tecla para combinar el modo de juego de estrategia y acción por turnos en un modo de juego de acción estratégico y frenético. Lamentablemente lo negativo, es que ni la propia SQUARE ENIX sabré realmente cuántos episodios abarcarán este remake que se podrá jugar a partir del próximo 3 de marzo del 2020, por lo menos los primeros episodios, y luego tendremos que esperar hasta la salida de la Play 5 para jugar el resto del juego, lo único claro aquí es que tendremos tal vez el mejor remake de un videojuego en la historia de esta industria. Sin dudarlo el juego del que más expectativa se había generado para esta E3, era el conocido hasta ese momento Proyecto Avengers, un juego desarrollado por Crystal Dynamics, del que nada se había sabido por más de dos años, y para cerrar la conferencia de SQUARE ENIX se presentó el primer trailer, del juego renombrado como Marvel's Avengers. El trailer del juego causó un tremendo impacto, no precisamente por su contenido en sí, sino porque sus personajes no se parecían a los del UCM, lo cual fue un error no anunciar antes de mostrar el trailer que Crystal Dynamics tenía los derechos de Marvel Comics y no los de Marvel Studios para realizar este juego. Pero principalmente para mí, el foco de discusión real fue la pésima definición y calidad gráfica de los personajes principales, exceptuando Hulk, el problema de esto partió en que luego del trailer, se anunció que esto estaba en fase alfa, que significa que el juego ya está encaminado, pero le falta lo que vendría a ser todo el trabajo de postproducción, para dar las definiciones y la calidad que el juego merece, algo que se confirmó con la presentación del juego en privado que se hizo después de la conferencia. Saliendo de esas críticas que tuvo el trailer, lo que se pudo ver en él además es, que tendrá una historia compleja y que será totalmente nueva, por lo que para todos los fanáticos de Marvel, este juego por lo menos en su historia, parece que podría ser el juego que estábamos esperando de Marvel, y que podremos ver por fin el próximo 15 de mayo, y esperemos que sea con una edición final y perfecta, ya que la jugabilidad reportada por quienes pudieron ver la demo en privado, han remarcado que se ve muy interesante. Y sin duda alguna el anuncio más importante de este E3, 2019, fue la que realizó CD Projekt con su juego Cyberpunk 2077, donde en medio de la conferencia de Xbox, le robaron todo el protagonismo a esta empresa, anunciando que King Rips sería uno de los personajes principales en el juego durante su trailer, y donde tras esto el mismo Rips apareció en el escenario, para presentar la fecha de lanzamiento final de Cyberpunk, que sería el próximo 16 de abril del 2020. CD Projekt realmente sorprendió al mundo con el anuncio de King Rips, sino que también sorprendió al robarle a Xbox todo el protagonismo de su conferencia, y ni siquiera anunciar ningún contenido exclusivo para esta consola, con lo que Xbox contará con todo el mismo contenido que tendrá PlayStation. Además de robarle el propio protagonismo a Xbox, Cyberpunk 2077 se llevó el premio como el mejor juego presentado de este E3, 2019, por haber mostrado un gameplay extendido por casi una hora, y porque nos mostró que este juego, estaba a la altura que todos esperábamos, y que podría llevarnos a otro nivel, con lo que sin duda, será uno de los mejores juegos del 2020. Bueno, me gustaría saber cual fue el anuncio, o la presentación de cual juego, les gustó a ustedes de este E3, 2019. Espero les haya gustado el video, si es así dejen su pulgar arriba, y suscribanse en el canal, ahora me despido hasta la próxima, muchas gracias. 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 ¡Gracias!